Hola y bienvenidos a Perú Show. Tras las fuertes acusaciones que lanzó Angie Jibaja contra Jean Paul Santamaría y su pareja Romina Gachoy, en perjuicio de sus menores hijos, Romina se defiende. Y es que Angie deja entrever que sus hijos están sufriendo malos tratos por parte de la pareja y que ya no le permiten verlos. Además amenazó con meterlos presos a los dos. En una reciente entrevista para el trome, Romina Gachoy se pronunció. Por otro lado también habló sobre el supuesto de que no le están permitiendo ver a sus hijos. Nosotros le dimos toda la confianza para que ella vea a los chicos, para que tenga comunicación con ellos y hasta yo le di el paso de generar una comunicación directa, a pesar de todo lo que había pasado. Las dos primeras veces que la vieron vinieron contentos, en ese entonces solo iban a pasar el día y se hacían videollamadas. Pero luego se le dio la confianza de que se queden con Angie y ahí empezó el tema. Ellos estando con ella nos escribían diciéndonos que por favor se querían volver a la casa, que no se sentían bien con ella, que les hablaba mal de su papá, que se sentían inseguros con ella. Solo estaba con su pareja y muchas cosas más. A tal punto que la misma Angie me terminaba escribiendo para decirme que los iba a traer de vuelta a casa porque se daba cuenta que extrañaban. A pesar de todos los chicos seguían yendo, pero porque nosotros se lo pedíamos. Les explicamos que ella los extrañaba y aceptaban ir a quedarse solo un día, pero las últimas veces que les decíamos para que vayan ya no querían ir por nada del mundo. Nosotros nos sentíamos muy mal de estar prácticamente obligándolos a que la vean. Les consultamos a las psicólogas del propio ministerio y nos pedían que por favor no se les exija a los chicos. Luego hablamos con los gordos y les dijimos que si aceptaban ver a su mamá al menos un día sin tener que quedarse con ella y nos dijeron que así podía ser. Pero el tema es que Angie ya no quería venir a verlos por un día y menos si era para verlos en el parque del condominio y ni siquiera por el cumple de Yanko lo hizo. Le prometió a su hijo recoger los días antes y nunca vino ni tampoco participó del Zoom que le hicimos para cantarle el feliz cumpleaños. Ahora nos acusa a nosotros que se dé cuenta que nosotros no somos sus enemigos. Es ella la que con sus actos genera que los chicos no quieran quedarse con su mamá. Los chicos nos dicen que no la ven bien, ya se dan cuenta de todo. Y con respecto a las pruebas que la jibaja dice tener comentó, inventa cosas horribles y siempre habla de pruebas que no existen porque lo único que se le da a nuestros hijos es amor del bueno y respeto. A pesar de todo lo que quiera inventar, a mí solo me genera tristeza verla tan mal y tan lejos de querer hacer las cosas bien, al menos para que recupere la confianza de sus hijos. Finalmente Romina en la entrevista dijo que no iban a tomar acciones legales y que Jean Paul ya está curtido con este tipo de comportamientos de la madre de sus hijos. Y tú, ¿qué opinas sobre este nuevo escándalo de la jibaja? A saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.